Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando con un vídeo un poquito diferente esta vez porque voy a hacer el unboxing del primer fasciclo de la colección de bustos de Marvel que es el busto de Spiderman ya abrí el segundo, el de Iron Man, lo que pasa es que este lo he conseguido a posteriori creo que está muy elegante y bueno, hice el esfuerzo de conseguirlo porque creo que valía la pena además el precio era muy muy razonable así que bueno, vamos a ver que tal está todos los fascículos vienen acompañados de una pequeña revista vamos a ver a ver de que habla, esto es la promoción de la serie, de la colección explicando cómo van a ser un poco todos los fascículos y cómo va a ser la dinámica de la colección y esta es la revista, bueno, toda la publicidad y esta es la revista que trae hablando un poquito del personaje hablando un poquito de su historia de cómo ha funcionado a lo largo de los años que lleva ya en circulación el personaje quién es Peter Parker, quiénes son sus amigos, sus conocidos, los personajes que intervienen en la serie quiénes son sus enemigos a ver si lo pide bien, hay un poquito de todo un poquito de historia del personaje, de sus enemigos de los personajes secundarios de la historia aquí hablando por supuesto, como no podía ser de otra forma, de Stan Lee el creador del personaje, así que muy interesante y esta es la figurita, la joya de la corona viene en una caja muy bien presentada, plastificada, con sus buenas protecciones con el sello de Marvel con un, a ver si lo pido bien, con un certificado de autenticidad vale, de edición numerada esta es la A15143 la caja viene muy curradita, sale Thor por detrás vale y Iron Man por el otro lado vamos a abrirla un poquito para afuera aquí está la cajita, vamos a retirar esto voy a ver que es interesante guardarlo porque nunca se sabe, el día de mañana si puede ser, no es útil y esta es la cajita de Spiderman hay que abrirlo con unas tijeritas voy a usar un boli para abrir la cinta adhesiva lo siento si se le desenfoca un poquito vamos a enfocarlo bien para ayudarle un poquito aquí al amigo y aquí está la figurita de Spiderman me parece que siendo el primer número de la colección un precio de 5 euros me parece un éxito y un acierto totalmente por parte de Altaya aquí vemos, aquí la tiene, la figurita de Spiderman un detalle muy bueno, un acabado muy bueno muy muy bueno se ve que aquí tiene el logotipo a ver si lo vemos bien ahí está creo que es más que digna más que digna la figurita con los acabados que tiene y creo que es una colección que puede seguirse interesante para seguirla, para suscribirse a ella lo sería de no ser por los precios que han puesto para los bustos este primero es de 5 euros el segundo, el de Iron Man pues está ya 10 euros pero ya a partir del tercero que es el de Hulk ya cuesta 20 euros me parece un poquito no sé, un poquito excesivo quizás así que probablemente compre el de Hulk también porque me parece que es espectacular y ya después ya lo deje el cuarto es el Capitán América pero yo creo que ya lo dejaré ahí en fin qué les ha parecido qué les parece la colección de bustos de Marvel está muy chula bueno hasta el próximo vídeo ¡Gracias!